A favor de la América, ¿sí? América metió a Pumas en su propia cancha y fue mejor en el desarrollo del partido. América fue mucho mejor que Pumas. Cuéntame jugadas, tiros a gol de Pumas en 90 minutos. Cero. No, una, la de Dineno. Cuando entra Dineno hace el primer tiro a gol de los Pumas. Dos cabezazos por arriba del horizontal. Eso no es a gol. Y eso no es a gol. A ver, dime a ver qué jugada clara no tuvo el arquero. La América que sacarla de abajo de los postes. No, ninguna. América metió a Pumas adentro de su portería. Debería de haber sido 2-0 por el penal. Porque sí fue penal, para mi punto de vista. Lo vamos a analizar, ¿eh? Lo tenemos que cotorrear, obviamente, en esta edición de Punto Final, mi querido Armando Melgar. Para ti el arbitraje influye en algo. A favor o en contra de algún equipo, para no poner nombres y que la gente se ponga sentimental. Buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Por supuesto, también a Ceci y a mis queridos amigos Fabiola Bravo y Emilio Lara. Estoy esta vez, me cuesta trabajo decirlo, prepárense. Creo que sí termina afectando a la América. Para mí. Afectando a la América. No en el resultado, o sea, pudo haber ganado por otro gol. Hay un penal sobre Henry Martín. Claro. Hay un penal, es una plancha, y eso es penal. Ahora, América fue mejor, nada más para complementar lo de Ceci. A mí me gustó, vi a la América con jerarquía. Vi imponerse con jerarquía sobre Pumas. En ningún momento me tuve la sensación de que Pumas se pudiera llevar el partido. Creo que América lo supo manejar bien, y ya son tres clásicos en la temporada. Los tres a la bolsa para el estratega brasileño Andrés Yardín. Ahora, mi querido Emilio Lara, también te saludo con mucho gusto. Y acá la pregunta del millón es, entonces, ¿por qué el turco Mohamed declara que las cosas estaban con una tendencia favorecedora para el América? ¿Qué tal, Jorge, Ceci, Armando, mi querida Fabs? Un gusto estar con ustedes y también con todos los que nos ven. En esta ocasión creo que América gane por un penal, y después de como dominó el partido, también estuvo muy mal. Lo del turco, yo creo que viendo la jugada ya más a detalle, o sea, también se me hace livianito el contacto. Obviamente sí hay contacto como para pensar en el penal, por eso es que lo revisan en el VAR. Pero al final del día es una jugada como muy... O sea, también Julio quiere recoger su pie y lo hace, lo intenta. Pero tampoco es una jugada que diga, no, es que esta tenía que haber sido penal desde el momento en que el árbitro, o sea, que el árbitro lo tenía que haber marcado. Aquí el VAR ayudó muchísimo en el partido, pero también esas jugadas... Creo que el América no está para ganar por este tipo de cosas y además por un solo gol. Armando comentaba que ya ganaron los tres clásicos. Creo que el clásico contra las Chivas fue el que mejor lo hicieron, obviamente, y con goleada. Pero este contra Pumas quedaron a deber y también Pumas creo que mostró una muy mala cara con una pobre ofensiva. ¡Qué exigente andas, Emilio Lávez! ¡Muy exigente! El clásico se gana como sea, ¿no? ¡Que se quedó corto el América! ¡Mamita querida! ¡Mamita querida! ¡No sea malo! ¡De verdad no sea malo! Primero, a ver Emilio, facha, fachero, facherito. Ahí te va, a ver, ahí te explico. No tienes que romperle la pierna a alguien para que sea penal. Claro. Primera, con tocarlo es penal. Es lo mismo que en la mitad de la cancha, Tito. ¡Ojo! Aclaremos, ¿es un fútbol de contacto? Sí. No todos los contactos son penas. Ajá, no todos los contactos en la mitad de la cancha son faltas. De acuerdo. No todas las manos son penas. Deberían. Ni las cargas defensivas y ofensivas. Ahí está. Pero también es absurdo cómo este Cabecita Rodríguez, después de que siente el contacto, se echa el clavadazo. Normal. O sea, también lo rendió. Buenísima, ¿eh? Estoy contigo, Emilio. Normal. Se lanzó de la tercera cuerda como si fuera luchador profesional.